Saludos muchachos, vamos a echar un rastillo. No sé si oigáis, aquí metido en la cueva se oye poco, pero está cayendo, bueno, con una tormenta de estas impresionantes. Lleva ya, bueno, tormenta que lleva ya media tarde, por decirlo de alguna manera, cayendo. Y ahora estamos, bueno, a estas horas de la noche, pues no para de llover, de tronar, de relampaguear. La naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. El mar se precipitó contra la ciudad, corría por todas las calles de la hermosa ciudad. El mar cubrió en pocos segundos toda la ciudad. Arjuma vio los hermosos edificios sumergidos uno a uno. Dio un último vistazo a la mansión de Krishna. En cuestión de unos minutos había terminado todo. El mar se había vuelto ahora tan plácido como un lago. No había rastro de la hermosa ciudad, que había sido el lugar predilecto de los Pandavas. Duarca era solo un nombre, solo un recuerdo. Esto es uno de los antiguos mitos, leyendas de inundaciones, como aquella Atlántida, similar, ya veis. En unos instantes, en una sola noche, una ciudad, una cultura, un imperio. Un mundo antiguo, una civilización, quizás, se sumergía, digamos, bajo las aguas. Debido, en principio, a causas naturales. Pero que, bueno, la verdad es que todo eso de la antigüedad, de ciertos, digamos, acontecimientos que siempre se han señalado que eran, digamos, debido a las fuerzas de la naturaleza, quizás haya mucho de qué hablar. Ya digo que ya iremos hablando de todo poco a poco. Es curioso que ya digo que estas palabras que os he mencionado, estos versos, por decirlo de alguna manera, son extraídos, digamos, de las traducciones que se van haciendo y demás. Bueno, los textos hindúes, los textos como el Mahabharata, el Riveda y demás, que contienden, digamos, una historia muy diferente a la que, digamos, la mayoría cree que es nuestra verdadera historia. Ya digo que, en este Mahabharata, pues, como veis, se describe esa ciudad que fue absorbida por las aguas como aquella Atlántida. Y hace unos años, pues, en realidad se descubrió una gigantesca ciudad que yace bajo las aguas, digamos, a unos 40 kilómetros de las costas de la India. Pues, yace esta ciudad, una ciudad impresionante, mucho, digamos, más clara que es eso, una ciudad hecha por el hombre, porque es una ciudad del estilo de la del Triángulo de las Bermudas que os hablé el otro día. Pues, una ciudad, pues, una ciudad, eso con todo, no hay ningún tipo de dudas, hay todo tipo de descubrimientos, hallazgos, arqueológicos, tanto en, eso, en construcciones como en objetos, estatuas, estatuas, grabados, reliquias, de todo. Una ciudad, ya digo, engullida por las aguas, que se muestra en antiguos textos que quizá tienen miles y miles de años y que muchos de ellos, quizá, fueron contados de boca en boca a aquellos que los escribieron en un momento dado, por decirlo de alguna manera. Ya digo que es curioso que en esta ciudad submarina, al igual que, por ejemplo, os comenté en Cuba, se han en, bueno, se han datado, por decirlo de alguna manera, distintos hallazgos. Y al igual que, ya digo, en Cuba, pues, los científicos creen que deben de tener quizá 50.000 años al menos, debido a la profundidad a la que se encuentra la ciudad, 700, 800 metros, o sea, según la ciencia, hace muchísimos miles de años que las aguas no estaban a esa profundidad, a esa altura. Entonces, los continentes y demás tendrían otro tipo de conformación, serían mucho más amplias las aguas de la Tierra, o sea, las tierras de nuestro mundo, y las aguas serían, digamos, por decirlo de alguna manera, ocuparían mucho menos espacio, en principio, debido, digamos, a glaciares que congelaran gran parte de los mares y demás. Pero ya digo que, al igual, en esta duarca, que es como cuentan las historias antiguas, en esta duarca se han descubierto hallazgos, unos que, bueno, en principio, al menos 10.000 años están todos de acuerdo que tienen, ya digo que la ciencia ha ido subiendo hace un, bueno, hasta hace apenas unos pocos años, solo admitía que las pirámides eran lo más antiguos y que tenían 4.000 años, luego ya fueron subiendo incluso con las pirámides, luego ya, conforme se van haciendo distintos descubrimientos y dataciones, pues bueno, incluso los más ortodoxos van admitiendo que sí, que hay, digamos, una historia muy distinta, digamos, a la que todos conocemos o creemos conocer. Ya digo que, sobre los 10.000 años, pero hay ahí algunas dataciones que señalan que podrían tener 30.000 años o incluso más. Ya digo que son cosas en las que ni los científicos, con todos los medios que tienen, todo eso, la sabiduría que tienen, pues no se ponen de acuerdo unos con los otros, nunca en estas cosas. Es curioso, ya digo, que en todas estas zonas, por ejemplo, vimos el otro día en esa ciudad de Yonaguni, en esas ruinas o en esas estructuras de Yonaguni, que, bueno, también en Japón existían esos dogus, esas figurillas que parecen extraterrestres de la antigüedad, o astronautas de la antigüedad, o personajes que, de alguna manera, llevaban una indumentaria, unos adornos, unas historias que poco tienen que ver, bueno, con los hombres de las cavernas, que en principio eran lo que tenía que haber hace 10.000 años. También, en la India, por supuesto, hay también registros de todos estos temas, ya digo, todo viene de una u otra forma en todos estos libros señalados, ya digo, muchos los llaman cuentos y leyendas, pero luego se van haciendo descubrimientos que los van, eso, haciendo veraces, los van declarando como verdad. Por ejemplo, bueno, en la zona de Hoshangabad, es una zona, digamos, en el distrito o en la provincia, como le queramos llamar, de Madhya Pradesh, en la India, Madhya Pradesh tiene muchísimas, bueno, tiene muchísimo que mostrar, ya hablaremos poco a poco, ya digo, de todas estas zonas, vamos dando apuntillos ahora de ciudades submarinas, cosas de, bueno, de las costas, de las ciudades, los países a los que pertenecen, cosas que, bueno, tienen similitud, por ejemplo, pues eso. Que también, aquellos supuestos hombres de las cavernas, que en esta zona pintaban sus búfalos y sus historias, también pintaban, hacían grabados y demás, de estos personajes también, parecidos a los dogus, con extrañas escafandras, parecen buzos, astronautas, como les queramos llamar, el caso es que todas estas estructuras, todos estos grabados y demás, ya digo, en principio tienen más de 10.000 años, todos, y nos hace pensar claramente que, bueno, la historia no es como nos la han contado, quizá, a ningún nivel, o sea, qué había en la antigüedad, qué tipo de tecnología, qué tipo de personajes, qué tipo de mundo había aquí, eso, en nuestro mundo, por decirlo de alguna manera, también en la India, al igual que en China y en toda esta zona, daros cuenta que, bueno, digamos, en muchos países de estos, por decirlo de alguna manera, eso, de raza amarilla, hay muchísimos personajes, unos los llaman Buda, otros demonios de no sé qué, de los que aparecen, ya digo, en todos estos textos, pero que tienen indumentarias de estas, o sea, lo que os cuento, que nada tienen que ver con indumentarias que deberían de llevar, esos los hombres de las cavernas, con sus taparrabos, o sus pieles de animales, y punto, o sea, debería de haber mucho más en todas estas historias reflejado, porque la evidencia de los descubrimientos que se van haciendo, van, eso, dejando bien claro que la antigüedad hubo, ya digo, alguien más que los que nosotros creemos, alguien que quizá fueron los que se hicieron llamar dioses, por decirlo de alguna manera, en un momento dado, ¿quién eran estos personajes? ¿Siguen entre nosotros? ¿Tuvieron descendencia? Si entonces tenían esas tecnologías, esos conocimientos, cuando, eso, nuestros antepasados simplemente pintaban en las cavernas dibujitos, con, bueno, cuatro colores y demás, de los búfalos y demás, pero que, de que empezaron a verlos a ellos, también, los pintaban a ellos, a esos personajes enigmáticos, y a sus artefactos, ovnis, ya digo, como pasa en este Mahabharata, en este... Riveda y tantos otros, señalan esos objetos voladores en los que, bueno, digamos, los Budas, llamados por muchos, en muchos de estos países, que os digo, pues eso, se desplazaban, como os he mostrado en algún vídeo de aquí también, de esta serie de reproducción de opar y demás, pues eso, en las cuevas de China, del desierto del Gobi, en las cuevas de la India, en las cuevas de distintos países, ya digo, terraza amarilla, existen todos estos personajes montados en sus aparatos voladores, claro, se ve claramente, o sea, no hay ningún género de dudas que son aparatos voladores, y luego leyendas como aquella de... el acantilado de los mil Budas, en los que, bueno, muchísimos Budas llegaron con sus platillos volantes y demás, todo va, digamos, relacionado, pero ya digo, hay distintas cosas que nos contaron de la antigüedad, cosas que también nos cuentan ahora sobre descubrimientos que se van haciendo, por ejemplo, en los mares también de la India, existe también, digamos, uno de estos que se han dado a llamar, bueno, agujeros debido a los meteoritos que causaron la extinción de los dinosaurios y todo este tema, cosa, digamos, que, bueno, prácticamente creo que nadie cree a estas alturas, bueno, nadie de los que por lo menos les interesan todos estos temas. En las aguas de la India existe uno, además es uno de los más extraños, porque es, digamos, un poco a forma, digamos, de lágrima, es un poco alargado en lugar de rectangular, es uno de los pocos que quizá, o el único que se encuentra, bueno, en realidad, a ese nivel con esa, bueno, con esa figura. Una cosa que nos hace pensar que, bueno, los meteoritos, por ejemplo, distintos barrancos de estos gigantescos con cientos de kilómetros de anchura y de eso, y de longitud, son debido a esos, digamos, meteoritos que en la antigüedad acabaron con eso, con los dinosaurios y demás. ¿Qué pasa en la Luna? En la Luna, ¿por qué no tienen esa profundidad que tienen aquí los los barrancos, los cráteres? ¿Por qué esos cráteres de la Luna no tienen esa profundidad ni esa conformación? ¿Qué pasa? La Luna le... ¿Es más dura o qué? ¿Es de otra composición y los meteoritos rebotaban, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué? Esos gigantescos cráteres que hay en la Luna no se parecen, por ejemplo, a este cráter de Siva que es como se le llama. ¿Qué ocurrió en la antigüedad? Para muchos, hay muchos registros que quizá nos muestren una antigua tecnología que podría ser similar a, bueno, a la tecnología nuclear que hay hoy en día y que podría ser la explicación a muchos de estos, digamos, descubrimientos, a muchos de estos cráteres, a muchos de los acristalamientos, por decirlo de alguna manera, de muchas zonas de desierto. O sea, lo que sí está claro es que, ya digo, vamos viendo poco a poco que hay ciudades submarinas por todo el mundo, en las mismas zonas siempre hay registros de personajes misteriosos que nada tienen que ver con nuestros supuestos ancestros, que hubo tecnologías que estaban quizá en poder de todos estos personajes y que quizá fueron las que en un momento dado podían haber acabado con, quizá, con aquella civilización de la Atlántida, con aquella civilización de, eso, de Duarca, con aquella del Triángulo de las Bermudas, con aquella de Japón, aquella Atlántida, aquella Lemuria, todo esto va pareciendo que más que leyenda, muchachos, es, como decía la Platón en sus críticas, no creáis que es sólo un cuento, esto es la verdad de lo que ocurrió en el pasado, aquella civilización que debido al mal uso de la tecnología terminó, por decirlo de alguna manera, con su mundo. Y bueno, muchachos, pues para no liarnos más, yo creo que ya hemos echado un ratillo, hemos dado otros pocos apuntillos de otro lugar de estos misteriosos y, bueno, pues como siempre os digo, pues eso, que somos uno, que soy otro.